¡Quedría ser una rapera! Ahora puedes ser Pitbull, Lil Wayne o Nicky. Con jugo de rapero, tú eres la próxima superestrella. Mezcle una cuchara con ocho onzas de agua. Beba el jugo y espere treinta minutos. Daniel, déme el ritmo. Abbie es mi nombre, no soy un hombre. Espero estar sano. Escúcheme mis americanos. Haga cinta. Haga abdominales. Haga yoga. Coma alimentos con el calcio, el hierro y la fibra. Estamos dejando. Oh, dejando. Compré hoy. Solamente cien dolores. Abbie es mi nombre, no soy un hombre. Abbie es mi nombre, no soy un hombre. Abbie es mi nombre. Aaga cinta. No! Aaga cinta. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Compré today No Compré today Why do I keep saying today? Compré today Oh my gosh Every time Word Oh yeah Spanish